El 31 de mayo del 2021 se notificaron 371.279 casos, 14.524 muertes, 295.273 recuperados, 61.482 activos. Se vacunaron hasta el 31 de mayo con la primera dosis 1.331.789. Con la segunda dosis se vacunaron 350.094 bolivianas y bolivianos. La tasa de letalidad en la primera ola fue de 6.2%, en la segunda ola 2.6% y en la tercera ola 2.2%. En esta tabla les mostramos el total de casos, el total de enfermos notificados por departamento y el porcentaje en cada una de las olas. En la primera ola se notificaron el 39% del total de enfermos por esta enfermedad. En la segunda ola, el 36% y en la tercera ola, hasta el presente, 25%. Igualmente, en esta tabla lo que mostramos es los fallecidos por esta enfermedad por departamento y el total. En la primera ola fallecieron el 62%, en la segunda ola, el 24% y en la tercera ola, el 14%. Aquí se muestra en estas gráficas el comportamiento de la pandemia en cada uno de los departamentos. Como se puede observar, este comportamiento no es el mismo en cada uno de los departamentos, sino que se presenta de acuerdo a las particularidades que presenta el departamento. Lo que sí podemos observar en estas gráficas es el comportamiento de la pandemia en el departamento de Cochabamba y en el departamento de Oruro. Lo que es motivo de preocupación para el país. Como ustedes ven, el pico más elevado de la tercera ola está por encima del pico más elevado de la segunda ola y de la primera ola. En estas curvas de color negro se muestra la tasa de letalidad en los diferentes periodos de tiempo que se graficó estas gráficas en cada uno de los departamentos. Ahora vamos a entrar a analizar lo que ha sucedido con la pandemia en cada uno de los departamentos. Estamos en el departamento de Santa Cruz y vamos a analizar la notificación de casos en bazas y el comportamiento de la tasa de letalidad. Lo que podemos ver es que la tercera ola se encuentra en el departamento de Santa Cruz en escalada controlada de casos desde la semana 14. El pico más elevado de la tercera ola todavía está por debajo del pico más elevado de la segunda ola y un poco por encima del pico más elevado de la primera ola. En el caso del departamento del Beni, lo que observamos es que la tercera ola se encuentra en meseta después de haber crecido el número de casos en la semana 11, pasó a formar una especie de meseta y en la última semana, la semana 21, hubo un pequeño incremento. Es decir, en el departamento del Beni, el pico más elevado de la tercera ola está por debajo del pico más elevado de la segunda ola y por debajo del pico más elevado de la primera ola. En el departamento del Beni, lo que observamos es en la tercera ola que se encuentra al momento en desescalada, es decir, que en el departamento de Pando se hubiese terminado o está en proceso de agotamiento la tercera ola. El pico más elevado de la tercera ola se encuentra un poco por encima del pico más elevado de la segunda ola y por debajo del pico más elevado de la primera ola. Este es el comportamiento del departamento de Cochabamba, un departamento que preocupa al Ministerio de Salud. Como ustedes ven, la tercera ola está en un crecimiento acelerado de casos desde la semana 12. El pico más elevado de la tercera ola está muy por encima de la segunda ola, así como de la primera ola. Este es el comportamiento en el departamento de Chukisaca. En el departamento de Chukisaca, el comportamiento de la tercera ola es en un crecimiento desde la semana 14 con leve descenso entre la semana 20 y la semana 21. El pico más elevado de la tercera ola está por debajo de la segunda ola y por debajo de la primera ola. El departamento de Tarija. En el departamento de Tarija, en realidad lo que observamos es que no ha presentado su tercera ola y lo que se observa, lo que se observa es que la segunda ola que empezó en la semana 51 empezó a crecer, se estableció una suerte de meseta y en las últimas semanas, a partir de la semana, de la semana 16 empezó un crecimiento de número de notificaciones, del número de casos estando hoy en un comportamiento ascendente de su segunda ola. El pico más elevado de esta segunda ola está muy por debajo de la primera ola. En el departamento de La Paz, lo que observamos es que la tercera ola está en escalada, en escalada geométrica de casos desde la semana 13. El pico más elevado de la tercera ola en el departamento de La Paz está por debajo de la segunda ola y muy por debajo de la primera ola. En el departamento de Potosí, lo que observamos es que la tercera ola se encuentra en un incremento de casos desde la semana 14. El pico más elevado en la semana 21 de casos de la tercera ola se encuentra por debajo de la segunda ola y muy por debajo de la primera ola. Y finalmente, en el departamento de Oruro, lo que observamos es un crecimiento acelerado de la tercera ola. Sin embargo, las dos últimas semanas, la semana 20 y la semana 21, que terminó el sábado anterior, se encuentra más o menos en el mismo número de casos en su notificación y podemos decir que lo que preocupa es que el pico más elevado de esta tercera ola está muy por encima de la segunda ola y por encima de la primera ola. Gracias. Para dar continuidad a este informe situacional del COVID-19 en el territorio nacional, vamos a invitar al ministro de Salud, Jason Ausa, para que continúe con la presentación. Ministro, puede continuar, por favor. Muy buenas noches a todo el pueblo boliviano y tal como lo ha explicado nuestro director nacional de epidemiología, haciendo una descripción de lo que acontece en el país, bioestadísticamente hablando. Nosotros podemos analizar en la generalidad de nuestro país que hemos atravesado tres olas. Una primera con una cierta cantidad de casos, pero que ha durado una gran cantidad de meses y semanas, que ha alcanzado el descenso, que ha permitido una cierta preparación para la segunda ola. Una segunda ola que ha sido mucho más elevada, con mayor cantidad de casos y que no ha terminado de descender, no ha terminado de descender y ha iniciado el ascenso de una tercera ola en la cual todavía nos encontramos. Debemos también analizar nosotros las características de lo que ha sido la letalidad en esta primera ola, en esta segunda ola y en esta tercera ola. Tenemos una primera ola que ha tenido una tasa de letalidad de 6.2. Haciendo un promedio de lo que ha sido la primera ola, nuestra tasa de letalidad ha sido de 6.2. Gracias a un trabajo realizado y a un cambio paradigmático en cuanto a la tensión que se ha realizado en el país, hemos enfrentado una segunda ola con una disminución de esta letalidad al 2.6, tres veces menos de lo que ha sido la letalidad en la primera ola. Ahora nos encontramos en esta tercera ola, que tiene mayor cantidad de casos, con una letalidad promedio de al menos 2.2%. Acá también, en el país, debemos hacer notar cuáles han sido las características de esta primera ola. Este color que puede ver la población corresponde a las pruebas que se han realizado y han sido descartadas. Como se ve en la primera ola, han sido pocas las pruebas que se han realizado. En una segunda ola, hemos incrementado significativamente el diagnóstico que podíamos realizar al país. Y en una tercera ola, si se dan cuenta gráficamente, ha sido mucha la diferencia de casos detectados con casos descartados. ¿Esto qué denota? Esto muestra el alto esfuerzo que hace el país en poder diagnosticar cada uno de los casos de COVID. ¿Para qué? Para poder diagnosticarlos, valga la redundancia, en el momento oportuno para dar un tratamiento que evite que estas personas, a pesar de ser mayor cantidad de enfermos, puedan entrar en terapia intensiva. Ese es el objetivo. Acá podemos ver claramente los esfuerzos que se han realizado como país para realizar el diagnóstico. Y también tenemos que poner en evidencia que la segunda ola no ha dado paso a un proceso de descenso que permita la preparación inmediatamente ha empezado a ascender la tercera ola. Así es como en nuestro país se ha desarrollado hasta el momento la pandemia. Y hay situaciones que se manifiestan a momentos, pero nosotros no vamos a hacer otra cosa más que transcribir la realidad de lo que acontece. Esta es la cantidad de pruebas que hemos realizado en el país. Las gráficas rojas son las que muestran las pruebas realizadas en el mes de marzo, abril y así continuando todo este tiempo en la primera ola. Las gráficas, las barras amarillas muestran las pruebas diagnósticas en cuanto a cantidad realizadas en la segunda ola. Y las barras verdes muestran la cantidad de pruebas realizadas en la tercera ola. La situación de nuestro país a veces se quiere enfocar de cierta forma. Y nosotros, reitero, no vamos a hacer otra cosa más que transcribir lo que acontece en nuestro país en relación con otros países. En el mundo tenemos 171.096.345 casos a la fecha de hoy. Acá podemos evidenciar cómo existen países como China, que tiene 91.099 casos acumulados. Podemos ver cómo Argentina tiene 3.753.609 casos. Podemos apreciar cómo Brasil tiene más de 16 millones de casos y Estados Unidos tiene más de 34 millones de casos. Bolivia tiene a la fecha 368.474 casos. Y aquí es muy fácil inferir el hecho de que un país que tenga mayor población, obviamente, va a tener mayor cantidad de casos o mayor cantidad de enfermos. Situación a la que contradice China por la cantidad de casos que tiene. Sin embargo, para poder compararnos correctamente con otros países, debemos nosotros asumir una constante poblacional. Vale decir, el número de casos por una cantidad igual y determinada en los otros países. 100.000 habitantes. Para esto, utilizamos una tasa. Vamos a compararnos mediante la tasa de infección o también conocida como tasa de incidencia en estos países, comparando a cada uno de los países por una constante poblacional. 100.000 habitantes. En este caso, podemos evidenciar que Bolivia tiene a la fecha 3.138 casos por cada 100.000 habitantes. Comparado con países como Chile, que por cada 100.000 habitantes, la misma constante poblacional, tiene 7.179 casos. Argentina, por una constante poblacional de 100.000 habitantes, tiene 8.273 casos. Estados Unidos, más del 10% de lo que sería esta constante, 100.000 habitantes, tiene 10.259 casos por cada 100.000 habitantes. Esto nos permite a nosotros compararnos como país con nuestros vecinos y también con países de otros continentes. Lo mismo acontece con las muertes. En el mundo, a la fecha, al día de hoy, tenemos 3.558.216 muertes por causa del COVID-19. Tenemos países como Bolivia, que a la fecha suma 14.471 muertes. Tenemos países como Brasil, que a la fecha suma 462.092 muertes. Y Estados Unidos, más de medio millón 609.544 muertes. Pero acá volvemos a lo que decíamos en un principio. No podemos, con estos datos, compararnos con otros países, ya que estos datos simplemente corresponden a la cantidad de muertes que tendríamos según población. Países que tienen mayor población van a tener mayor cantidad de muertes y países que tienen menor población van a tener mayor cantidad de muertes. Pero siempre hay excepciones a la regla, como el caso de China, por ejemplo. Vamos a la siguiente para compararnos con países con una misma constante poblacional. Vamos a analizar el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Acá podemos ver que Ecuador tiene 116 muertes por cada 100.000 habitantes. Bolivia tiene 123 muertes por cada 100.000 habitantes. Nuestros países vecinos, como Argentina, tiene 171 muertes por cada 100.000 habitantes, comparados con una misma constante poblacional. Chile tiene 152 muertes por cada 100.000 habitantes, Brasil tiene 217 muertes por cada 100.000 habitantes, y así como toda la población puede apreciar estas cifras. ¿Cuál es el promedio de vacunas por día que se aplican antes y después de la campaña de vacunación masiva que ha sido llevada adelante a la cabeza del Ministerio de Salud en coordinación con universidades y distintas instituciones, tanto públicas o privadas? El presidente Luis Arce Catacora ha hecho grandes esfuerzos de manera personal para conseguir vacunas para nuestro país. Hemos iniciado nuestro proceso de vacunación el 29 de enero y desde ese día no hemos parado un solo día de vacunar. Pero en primera instancia, más o menos 58 días, hemos dejado esta responsabilidad a los gobiernos subnacionales en cuanto a su microplanificación y en cuanto a la aplicación de estas vacunas. Y como gráficamente podemos ver, esto representa lo que ha sido la vacunación antes de que se lleve adelante la campaña de vacunación masiva. Y se puede ver cómo en Cochabamba hemos superado en más de tres veces la cantidad de vacunas que se aplicaban antes y que se aplican hoy gracias a la campaña de vacunación masiva. Lo mismo acontece en La Paz, lo mismo acontece en Santa Cruz en mayor escala y lo mismo acontece en todos los departamentos, pero es más evidente en estos departamentos en el que he hecho mención. Comparando 58 días de vacunación antes que intervenga el Ministerio de Salud con la campaña masiva de vacunación y 36 días de campaña de vacunación masiva. En 58 días se han vacunado 620.020 personas. En 36 días, gracias a la aplicación, gracias al ejercicio de esta campaña de vacunación masiva en coordinación con distintas instituciones, hemos logrado vacunar 1.175.976 personas en 36 días versus 58 días. Acá podemos evidenciar los grupos etarios en los cuales se ha aplicado tanto la primera dosis como la segunda dosis. En los grupos de 18, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59 años y en los mayores de 60 años. Ante esta situación epidemiológica, tal como lo decía nuestro director nacional de epidemiología, la situación epidemiológica de nuestro país no es homogénea. Vale decir que existen departamentos los cuales hacen que tengamos que poner mayor atención en cuanto a la pandemia. Y hay datos de otros departamentos, ejemplo Pando, que nos muestran situaciones esperanzadoras. Nosotros en ningún momento vamos a pecar de una lógica exitista, porque la muerte de una sola persona significa que una familia de nuestro estado está siendo afectada. Es por eso que estamos poniendo todos los esfuerzos para contener de la mejor forma posible esta pandemia. Estamos en una situación en la que definitivamente no vamos a lograr resultados solamente como sistema sanitario. Necesitamos del papel protagónico de todos y cada uno de los bolivianos y las bolivianas. Nosotros queremos manifestar que es importante poder poner énfasis en lo que ahora en nuestro país es posible, la vacunación. En ningún momento nosotros vamos a escatimar los esfuerzos necesarios para hacer que todas las dosis de vacunas que tengamos estén en cada uno de los bolivianos estén en cada uno de los bolivianos donde sea posible administrar estas dosis. Es por eso que hemos hecho los esfuerzos, grandes esfuerzos como Ministerio de Salud para acelerar el proceso de vacunación. Si esto en algún momento significa que las vacunas pudiesen mermar en algún departamento, al final el objetivo es ese, administrar las vacunas de la manera más rápida y pronta a los bolivianos y bolivianas. Y el autocuidado es un elemento importantísimo. El uso de barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social son elementos que en ningún momento pueden descuidarse y no son elementos que se apliquen únicamente de manera coercitiva. Dependen mucho de la conciencia de nuestra población. Es por eso que hacemos el más respetuoso llamado y pedido de ayuda a nuestra población en extremar los esfuerzos en estas medidas de bioseguridad. En los departamentos en los que consideramos que nuestra curva epidemiológica está en ascenso, estamos tomando las medidas pertinentes. El día de hoy hemos desplazado y han empezado a funcionar brigadas de contención que en base a funcionarios y profesionales de los programas ministeriales entre médicos, especialistas y generales se han desplazado hasta Cochabamba y hasta Oruro a realizar una campaña de rastrillaje. Actividades de contención dirigidas a la población, actividades de mitigación orientadas a evitar que nuestros pacientes tengan necesariamente que llegar a terapia intensiva y además continuando con las campañas de vacunación masiva. Estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para contener esta pandemia, pero necesitamos del apoyo, necesitamos del apoyo de todos y cada uno de los ciudadanos bolivianos. Queremos aclarar, no solamente el apoyo, necesitamos el papel protagónico de todos aquellos hombres y mujeres que componen el pueblo bolivianos. Esta ha sido la primera exposición de una serie de exposiciones que vamos a hacer de manera regular para informar a nuestra población boliviana con los datos reales que se están dando en nuestro país. Vamos a intentar dar un pantallazo de lo que acontece en nuestro país y vamos a informar a la población en cuanto a las acciones que estamos realizando como Estado. Queremos llevar un mensaje de esperanza a la población. Esta pandemia es un problema que ha puesto en dificultades a países que tienen bien estructurados sus sistemas sanitarios de salud, fuertemente estructurados sus sistemas sanitarios de salud. Y como han visto en la comparación con cada uno de los países, depende mucho de la actividad que yo realice como persona para poder coadyuvar con esta lucha que tenemos contra la pandemia. Muy buenas noches, pueblo boliviano, y hasta otra oportunidad. Y después de ese informe situacional del COVID-19...